Los científicos se encuentran divididos sobre las nuevas pruebas de un suceso que ocurrió en tiempo de los romanos. En el año 312 a.C. algo sucedió que cambió la historia del mundo. Mientras el emperador romano Constantino se preparaba para una batalla, vio un destello en el cielo que interpretó como una señal divina. Muchos piensan que este hecho le convenció para convertir al cristianismo a todo el imperio romano. Yo creo que la conversión de Constantino al cristianismo es uno de los acontecimientos más importantes de nuestra historia. Si pudiera ser relacionado a un hecho en concreto sería algo absolutamente mágico. Pero ¿qué es lo que vio Constantino en el cielo? El rastro de las pruebas comienza con un intrigante descubrimiento científico. Bien, Ángelo, ¿qué es eso? Que ha desencadenado una acalorada discusión entre los científicos. Esto no es un cráter. Los ataques personales no tienen nada que ver con la ciencia. Parece que el acontecimiento clave que convirtió al imperio romano al cristianismo puede estar relacionado con el impacto de un meteorito en la Tierra. Ciencia al desnudo. Destellos de Cristo. La clave del misterio está a unos 100 kilómetros al este de Roma, en el corazón de las montañas Abruzzo, cerca del pueblo de Sechinaro. Sechinaro es un lugar tranquilo fuera de las rutas turísticas. Su historia se remonta a miles de años antes del imperio romano y es una zona empapada de viejas tradiciones y creencias. Hace unos años, el geólogo sueco Jens Ormo iba haciendo senderismo por las montañas cercanas cuando hizo un descubrimiento asombroso en una zona conocida como la meseta del Sirente. Empecé a caminar y no vi nada, porque todo era una meseta verde. Conforme me iba acercando, seguía sin ver nada en realidad. Y de repente, apareció el borde que se levantaba justo delante de mis narices. En realidad es una colina, tienes que subirla. El lago circular, fuera de lo común, con sus bordes elevados, despertó la curiosidad de Ormo, que decidió empezar a investigar. Me pregunté, ¿qué demonios ha podido formar esta estructura? Jens Ormo se ha unido a otros dos geólogos, Angelo Rossi y Goro Komatsu. Vienen de la Escuela Internacional de Ciencias Planetarias de Pescara, a 80 kilómetros de Sirente. Creo que está ahí. Los tres regresan para mirar más a fondo esa extraña estructura. ¿Qué opináis? Veamos. Tenemos que medir esto. Sí, es bastante alto y es muy ancho. El borde elevado les intriga en particular y quieren determinar las dimensiones exactas. Ahí vale, sube y quédate ahí. 70. El borde no es muy normal. Lo que más me llama la atención es su regularidad. No es exactamente igual por los lados, pero va cambiando de forma de manera regular. Tiene una forma muy interesante y me intriga saber cómo sube y baja. De vuelta en el laboratorio, los tres científicos estudian sus hallazgos con un modelo tridimensional del cráter. Esto es muy interesante. Esta parte... Han descubierto que la forma y la altura del borde en relación al diámetro del cráter sugiere que esa estructura podría haberse formado por un único impacto violento. Que apunta a una hipótesis. Esto es exactamente lo que provoca el impacto de un meteorito. La forma del cráter incluso sugiere que el meteorito aterrizó en ángulo oblicuo. Es muy interesante la forma de gota que tiene. Lo que indica que impactó en ángulo. En un ángulo de menos de 45 grados. Jens Ormo cree que ha andado con el cráter de meteorito registrado más antiguo de Italia. Puede que el pueblo de Sechinaro sea el lugar donde haya tenido lugar uno de los impactos menos conocidos de la historia. Pero por ahora, Jens Ormo no tiene pruebas. Solo hay dos cosas que se pueden utilizar para demostrar la colisión. Pruebas del choque y o restos de componentes meteóricos. Así que han vuelto al lago en busca de trozos del meteorito. A menudo suelen contener metal. Y utilizando un detector de metales, Rossi busca pistas en el borde del lago. Puede que sea un antiguo merendero. Una herradura. Rossi no ha tenido mucha suerte. Y Ormo y Komatsu han tomado muestras del suelo del borde. Los análisis en el laboratorio podrían revelar pistas delatoras de un posible impacto. Veremos si a estos minerales les ha afectado algo. Lavan la tierra para quitarle el barro y el material orgánico. Están buscando fragmentos del propio meteorito, como cuarzo. Si ha habido un impacto, el cuarzo debería mostrar indicios del choque. Ormo y su equipo encuentran algo de cuarzo, pero no lo suficiente para demostrar que ha habido un impacto. Sin embargo, han descubierto otra pista importante. Encontramos pequeñas bolas, pequeños objetos esféricos de un par de milímetros con corteza y huecos por dentro. Jens Ormo sospecha que estas cortezas podrían haberse formado en el calor abrasador de un impacto. Materiales similares se han encontrado en lugares donde ha habido otros impactos. Estaba buscando pequeños trozos que pudieran darme alguna prueba del choque, pero esto fue un regalo con el que no contaba. Las noticias sobre el trabajo de Ormo se han extendido. En la vecina Sechinaro, sus habitantes están fascinados ante la idea de que su cráter pueda ser el resultado de la colisión de un meteorito. Por lo tanto, el alcalde Giuseppe Colantoni ve rápidamente una oportunidad de negocio para su pueblo. El descubrimiento de un meteorito podría ser muy importante para nosotros. En este momento, tenemos problemas económicos y eso supondría un aumento del turismo. Ormo sigue buscando en el cráter las pruebas concluyentes que necesita para demostrar su teoría. Se propone determinar exactamente cuándo se formó el cráter. Para poder hacerlo, tiene que coger muestras de la parte más profunda del borde. Ha obtenido permiso para perforar. La única manera de saber qué es esto es esperando a la perforación. Perforan el borde, penetrando hasta la capa de tierra original que hay debajo, y extraen muestras. El análisis de la capa inferior que se encontraba a nivel del suelo antes de que el material del borde se depositara encima, debería revelar la edad del cráter. Se aísla la capa base del núcleo y se envía para su datación radiométrica con carbono 14. Y el resultado muestra, con un margen de error, que se remonta a un periodo concreto entre los siglos IV o V. Si hubo un impacto, se produjo cuando el imperio romano estaba en su apogeo. Debió de ser presenciado por los habitantes de la zona. En aquella época, un acontecimiento así tuvo que tener mucha relevancia. Los siglos IV y V fue un periodo de enfrentamiento religioso entre los cristianos, porque intentaban que los paganos salieran de su error y abrazaran la verdad del mensaje cristiano. Fue una época en la que cualquier fenómeno se interpretaba como una señal de satisfacción o desagrado de los dioses. Jens Ormo cree que si algo ocurrió, debe de haber indicios históricos que reflejen que así fue. Si ocurrió en esa época en el centro de Italia, tuvo que haber testigos o debió de quedar registrado de alguna manera. Sin embargo, Ormo es geólogo. Su prioridad ahora es encontrar las pruebas científicas que demuestren que el impacto ocurrió de verdad. El equipo se pregunta si se le ha podido pasar por alto alguna pista en el propio cráter. Viendo los gráficos de otros impactos, observan que el cráter principal suele estar acompañado de cráteres más pequeños. Creo que deberíamos comprobar si hay algo así alrededor de la estructura principal. Regresan a Sirente para estudiar el terreno más detenidamente. Algo de este tamaño debería estar rodeado por cráteres más pequeños. La estructura debería formar como pequeñas gotas. Chicos, yo diría que... ¿Angelo, has visto algo? Angelo, ¿qué es eso? Es un agujero. Y es bastante grande. Y hay otro justo detrás. Dejadme que ponga el GPS en el centro. Con el GPS se hacen un plano con la posición de cada uno de los 30 pequeños cráteres encontrados. Y forman un patrón muy parecido a los otros sitios donde ha habido impactos. Están cada vez más convencidos de que se trata de un cráter provocado por un meteorito. Una estructura de este tamaño debería estar rodeada de pequeños cráteres. Y hemos encontrado una zona con pequeñas depresiones. Es una buena señal, pero no demuestra nada. Ormo cree que los fragmentos del meteorito pueden estar enterrados debajo de cada pequeño cráter. Los meteoritos son altamente magnéticos. Así que otro científico, Patrick McGuire, busca anomalías magnéticas, zonas de mayor magnetismo. Justo aquí. Hay una diferencia de 40 nanoteslas en el campo magnético. Han descubierto que hay anomalías magnéticas en cada uno de los cráteres pequeños. Decidimos ver qué causaba esas anomalías. Si están producidas por objetos magnéticos o si es algo estructural o variaciones en el terreno. El equipo de Ormo consigue permiso para excavar en dos de los cráteres pequeños en busca de restos magnéticos. Después de excavar a una profundidad de 10 metros, descubren que los restos han formado túneles que profundizan aún más. No consiguen encontrar fragmentos del meteorito. Pero hacen otro descubrimiento asombroso. Trozos de arcilla quemada. Pedazos de arcilla convertida en terracota. Las pruebas demuestran que la arcilla ha estado sometida a temperaturas de casi 1000 grados centígrados. El tipo de calor que provocaría un incendio en la maleza. Pero a Jens no le convence. Si un incendio hubiera provocado esto, la arcilla cocida se encontraría por todas partes. Pero hemos excavado por toda la zona y solo hemos encontrado esta arcilla quemada dentro de esta estructura y a varios metros de profundidad. Pruebas posteriores demostraron que la arcilla se quemó al mismo tiempo que se formó el borde. Esto supone más pruebas del impacto del meteorito. Ha sido como una historia de detectives, donde se buscan pistas y se van encontrando una detrás de otra, formando un puzle donde las piezas van encajando. El especialista estadounidense Clark Chapman, del Centro Sudeste de Investigación de Colorado, ha seguido de cerca el trabajo de Ormo. Intrigado por sus hallazgos, ha visitado la meseta de Sirente para estudiarlo más de cerca. El tamaño de este cráter está por encima de los 100 metros de diámetro. Solo unos cuantos cráteres de este tamaño se han formado en los últimos 1.600 años, y no son muchos en proporción al tamaño de toda la superficie terrestre, y es muy sorprendente que se haya encontrado este en Italia. Chapman cree que un cráter de ese tamaño es probable que se haya formado por el impacto de un meteorito de 10 metros de diámetro, y tiene una teoría respecto a la forma de Gotha Bell Cráter. Es muy común que los meteoritos se rompan antes de impactar. Hay un grupo de cráteres en Australia conocidos como los cráteres Hembury, donde el cráter principal es en realidad dos cráteres unidos, lo que explicaría, en este caso, la forma que tiene. Los científicos han estudiado qué puede originar que un meteorito se fragmente. El Museo de Historia Natural de Viena, en Austria, alberga la mayor exposición pública de meteoritos del mundo. El director, Christian Korbel, es un experto en impactos astronómicos. Los meteoritos viajan a gran velocidad, puede que a 10, 20 o 30 kilómetros por segundo. Cuando atraviesan la atmósfera, sufren una gran fricción, y pueden romperse de manera que impactan en la Tierra en grupo. Y eso es lo que pudo pasar en Sirente. Esta parece ser la versión más probable de lo que pasó. El meteorito entró en un ángulo muy pronunciado, y antes del impacto, empezó a hacerse pedazos, con dos trozos más grandes que formaron el cráter con forma de gota. Y una lluvia de fragmentos menores formaron una serie de cráteres más pequeños. En unos segundos, se produce una enorme explosión. Sientes como el suelo tiembla, y hay sucesión de ondas sísmicas y de viento. En varios kilómetros a la redonda, hay una lluvia de barro y piedras. Si estás justo en el sitio donde impacta, acabas abrasado. Esta historia ha llamado la atención de la prensa. La noticia ha llegado a oídos de un historiador local, Roberto Santilli, lo que despierta su curiosidad. Empecé a pensar que era muy raro, que semejante acontecimiento no estuviera registrado. Y recordé entonces la leyenda local que lo explicaría todo. Santilli contacta con Ormo para contarle esa historia. Tiene que conocer una leyenda que describe un aterrador acontecimiento que ocurrió aquí en Secinaro. La leyenda ha ido contándose a lo largo de los siglos por los sacerdotes y los ancianos del pueblo. Era el mes de agosto, era el mes de agosto, cuando había desaparecido la nieve de Sirente. La leyenda cuenta que en una ocasión, cuando la zona era todavía pagana, una secta local estaba celebrando un rito en honor a la diosa Sichina. Sus movimientos eran cada vez más sensuales y el aire más dulce. La secta estaba estrechamente relacionada con Baco, dios del vino y de la fertilidad, y se cree que esos ritos eran celebraciones desinhibidas y un tanto salvajes. De repente, apareció una estrella que jamás había sido vista, que se iba acercando cada vez más. La leyenda cuenta cómo en medio de esa celebración se produjo un destello brillante en el cielo. Más grande que el sol. Un tremendo estallido sacudió la montaña. Se escuchó un ruido sordo e intenso y la tierra tembló. La estatua de la diosa se cayó al suelo y el antiguo templo primitivo fue destruido. Todo quedó en silencio. Parecía como si la montaña jamás hubiera existido y se hubiera convertido en un sepulcro. Esta historia proporciona la evidencia histórica que Jens Ormu y sus colegas estaban buscando. Lo que realmente me convenció es cómo la gente describió el acontecimiento. Dijeron cosas como ese objeto en el cielo era más brillante que el sol o algo hizo temblar la tierra, que es exactamente lo mismo que han dicho testigos que han visto caer meteoritos recientemente. Pero ese no es el final de la historia que cuenta la leyenda. También relata que la secta asumió que la destrucción fue obra del dios cristiano e inmediatamente todos se convirtieron al cristianismo. Una iglesia se erige en el lugar exacto donde estaba el templo pagano a la diosa. Ese es el fresco. Dentro hay una imagen de la Virgen María cuando se apareció a los conversos en las ruinas del templo. Pero la iglesia de Sechinaro, donde estaba el templo pagano, está a ocho kilómetros del cráter. La explosión tuvo que ser enorme. Christian Kerbel cree que pudo producirse una enorme explosión en el aire justo antes de que el meteorito impactara en la Tierra. Pudo tratarse de una gigantesca bola de fuego con vientos huracanados. La fuerza de la explosión es probable que matara a personas y animales. Alrededor de la zona cero pudo haber un radio de 10 o 20 kilómetros de muerte y destrucción. Impactó aquí, provocando como una pequeña bomba atómica. Una onda expansiva que arrasó con todo lo que había en 200 metros en todas direcciones. Todo encaja. Todas las pruebas apuntan a un único suceso extraordinario. En algún momento, en torno al 400 a.C., un meteorito impactó en esta zona de las montañas a brucho. Hubo una enorme explosión, probablemente en el aire y tan brillante como el sol. La temperatura posterior a la colisión posiblemente alcanzó cientos de grados. El fuego lo arrasó todo en varios kilómetros. Y en las montañas de Sechinaro vieron el destello y sintieron el temblor. Y la secta pagana se convirtió al cristianismo. La idea es plausible. Tenemos algunas historias similares que provocaron la conversión de muchos paganos al cristianismo. Y desde entonces, hay una fuerte tradición cristiana en el pueblo de Sechinaro. Esta es su procesión anual en honor a uno de sus santos favoritos, San Antonio. Es una historia extraordinaria que se ha convertido en algo más sorprendente aún. Este hecho se relacionó con la conversión del propio Constantino y con la conversión de todo el imperio romano. A 100 kilómetros de Sechinaro, a las afueras de Roma, Constantino y su ejército se preparaban para librar la batalla de sus vidas. Estaban a punto de enfrentarse al ejército enemigo que les superaba en número. Mientras se preparaban para la batalla, algo extraordinario captó su atención. Creo que no hay ninguna duda de que Constantino vio algo en el cielo. Pudo ser una cruz. Pudo ser una cruz con la parte de arriba curvada. Como resultado de esta visión, Constantino se convenció de que el dios de los cristianos iba a ayudarle en la batalla. Animó a sus soldados para que pintaran el crismón, el monograma de Cristo en sus escudos, que incluía las dos primeras letras del nombre de Cristo en el alfabeto griego. Confiaba en que esto le concedería la victoria. Contra todo pronóstico, Constantino y su ejército ganaron una gran batalla en el puente Milvio. Esa victoria cambió el curso de la historia. Ese fue el factor decisivo para Constantino. El hecho de ganar esa batalla contra todo pronóstico le convenció de que el dios cristiano tenía mucho poder. De hecho, la conversión a la fe cristiana empezó a generalizarse y ha influenciado a la población del mundo hasta nuestros días. El descubrimiento de Ormo en Sirente se ha hecho notorio en todo el mundo. Sin embargo, otro geólogo tiene sus dudas sobre toda esta historia. Fabio Esperanza trabaja para la institución geológica más prestigiosa de Italia, el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología. Se crió en el Abruzzo y aún tiene casa allí. Conoce muy bien la zona y el cráter de Sirente. Sinceramente, pensé que todo esto era ridículo. Para mí son tonterías. Es completamente imposible que fuera un meteorito. Esperanza, junto a Leonardo Sagnotti, un compañero de la sede de Roma, viaja en el Abruzzo para llevar a cabo su propia investigación. Soy un apasionado de la geología y me lo he tomado como algo personal. No sé cómo explicarlo, pero tenía que hacerlo. En su viaje por el Abruzzo determinan que hay muchos otros estanques parecidos. Esperanza cree que son muy parecidos a los del cráter de Sirente. Hay muchas similitudes. Diámetro, borde, lo medimos y su diámetro es de 100 metros. El de Sirente es de 140 metros y es comparable. No solo son parecidos en la forma y el tamaño. Esperanza y sus colegas toman muestras del terreno alrededor de estos estanques. Cuando analizan las muestras, todas resultan muy parecidas. No hay pruebas de contaminación en Sirente que sugiera que algo especial ocurriera allí. No hay diferencias entre el lago de Sirente y los otros que hay en Abruzzo. Esperanza cree que toda la teoría del meteorito nace del desconocimiento que los otros científicos tienen de la zona. Estaba seguro de que si esa gente hubiera conocido bien ese paisaje, no hubieran contado semejante historia. Esos pequeños lagos son utilizados para dar de beber al ganado, especialmente a las ovejas. Millones de estos animales han estado pastando en estas montañas desde mucho antes de la época romana. Esta era una zona ideal para las ovejas, una tierra con buenos pastos, pero el principal problema es que no había agua. La ausencia de aguas superficiales en esta región es debido a que las montañas de Abruzzo son de piedra caliza. Excepto en algunos lugares aislados, el agua se pierde por cavernas y corrientes subterráneas. Esperanza afirma que es sobradamente conocido que los pastores excavaron a mano estos lagos, el desidente y los otros, para proporcionar abrevaderos a sus ovejas. Los hicieron en zonas donde el terreno permitía mantener agua estancada y rechaza la idea de que son demasiado grandes como para haber sido hechos por el hombre. Es absurdo decir que es imposible que el hombre pudiera haberlos hecho en la época romana. Los romanos crearon el Panteón, el Coliseo, enormes puentes y acueductos y estos lagos son fáciles de cavar ya que el terreno es blando. No es nada complicado. Esperanza cree que la situación del lago de Sirente al igual que la de los demás fue elegida cuidadosamente. Estas fotos tomadas en Sirente cuando los valles se inundan y el cráter almacena el agua muestran como el terreno de esta zona es capaz de retener el agua. No creo que casualmente un meteorito fuera a caer en el punto exacto donde es más fácil que el terreno retenga el agua y por esta razón creo que este lago está hecho por el hombre. Esperanza está convencido de que el mal llamado cráter es una creación del hombre y que no hay necesidad de recurrir a algo tan extraordinario como el impacto de un meteorito. Esperanza confía en poder rebatir la teoría de Jens Ormo por lo que recurre a un equipo de Roma para que lleve a cabo su propia investigación científica. Los geólogos italianos que estudiaban la zona se sintieron un poco ofendidos con esta teoría porque no estábamos en medio de África en una zona sin explorar. Muchos geólogos ya han estudiado esa zona y no pensaron en ningún momento que se debiera a la colisión de un meteorito. Este grupo realiza su propia investigación en la zona. Utilizan un instrumento que mide la resistencia eléctrica del terreno para obtener una imagen de las capas subterráneas hasta una profundidad de 90 metros. Comienzan en uno de los cráteres más pequeños alrededor del lago para dibujar un corte transversal de las diferentes capas. Al observar los resultados en el laboratorio se ve una capa de piedra caliza que se muestra en rojo. En algunos lugares la capa de piedra caliza se ha erosionado por acción del agua formando cavidades subterráneas. Y observan que los pequeños cráteres de la superficie coinciden con estos agujeros de piedra caliza. Esto es fantástico. Hay un gran agujero en la piedra caliza justo por debajo de los cráteres pequeños. Esperanza concluye que los cráteres son simplemente de presiones naturales provocadas por la erosión de la piedra caliza. El equipo también analiza el terreno alrededor del cráter principal para construir una imagen de lo que ha sucedido en la zona subterránea. Esta vez el corte transversal del cráter es muy diferente. No parece que haya cavidades en la capa de piedra caliza o en la capa azul de terreno justo por encima de ella. No hay signos de erosión. Es muy interesante porque la capa azul es completamente continua. Aquí el cráter aparece solo a nivel de las capas superficiales. La estructura cóncava del cráter es muy poco profunda y creo que su formación se debe única y exclusivamente a la acción del hombre. El estudio geoeléctrico realizado parece apoyar la teoría de esperanza que afirma que el cráter fue excavado por el hombre y muestra que los cráteres más pequeños son solo características propias del paisaje de piedra caliza. Pero, ¿qué pasa con las zonas magnéticas que Jens Ormo encontró en los cráteres pequeños? El equipo de esperanza decide realizar aquí también su propio estudio. Y descubren que los niveles magnéticos son más elevados en los cráteres pequeños. Pero descubren que el magnetismo aumenta en las partes del terreno más grueso. Creen que el magnetismo en los denominados cráteres pequeños se debe simplemente a una acumulación de tierra que ha rellenado la cavidad subterránea donde la roca caliza se había erosionado. Esperanza y su equipo dan un paso más en el estudio magnético. Al contrario que Jens Ormo deciden investigar el cráter principal. Para hacer las mediciones coloca un magnetómetro en un bote neumático. Si hubiera un meteorito enterrado deberían aparecer pruebas de ello. Los meteoritos tienen una fuerte carga magnética. Es la materia más magnética que podemos encontrar en la Tierra. Sin embargo el cráter principal no muestra altos niveles de magnetismo. Este es el mapa de anomalías magnéticas del cráter y como se observa no hay ninguna anomalía. Esperanza calcula incluso el magnetismo que debería haber si hubiera un meteorito enterrado aquí. Si hubiera un meteorito aquí a una profundidad de 40 metros la imagen debería ser esta. Debería mostrar una enorme anomalía magnética. Pero aquí no hay ninguna señal. Esta es la prueba definitiva de que no hay ningún meteorito enterrado debajo del cráter desidente. En realidad no es ningún cráter. Ahora es momento de dar a conocer sus resultados en todo el mundo. Los titulares reflejan el profundo y a veces encarnizado desacuerdo entre los científicos. Creo que es absurdo continuar con este asunto. Es hora de abandonar esa hipótesis del impacto de un meteorito. Sin embargo mientras gran parte de la gente parece que acepta que la teoría del meteorito es solo un mito muchos habitantes de la zona siguen sin estar convencidos. El historiador local Roberto Santilli ha decidido seguir buscando pistas de lo que pudo haber ocurrido. Y revela otra escalofriante versión de la leyenda publicada en un libro escrito en el siglo XIX por un hombre llamado Filippo Fabrici. Cuenta que después después del acontecimiento en Sirente muchos paganos culparon a los cristianos de la destrucción y emprendieron una masacre como represalia. El libro cuenta que los paganos locales capturaron a todos los cristianos que pudieron los metieron en el templo y los asesinaron a modo de venganza. Además Santilli ha descubierto otra enigmática historia. No lejos de aquí en Castelvecchio hay una catacumba construida en la ladera de una colina conocida localmente como la colina de los muertos. En 1943 unos niños descubrieron estas catacumbas. Uno de ellos Eugenio Piñatelli es hoy el guardián de este lugar. Entró yo, ¿eh? El lugar fue examinado posteriormente por un sacerdote designado por el Vaticano. Dentro de las catacumbas se hallaron lámparas de aceite que datan del siglo IV. También se encontraron inscripciones del crismón el símbolo que los soldados de Constantino pintaron en sus escudos. De manera insólita las tumbas interiores están amontonadas con restos humanos incluso con tres cueros por tumba y los cráneos dan muestra de una muerte violenta. El informe del Vaticano concluye que algo terrible debió pasar. Parece que hay indicios de una masacre de cristianos. Las fechas y los cuerpos apoyan la leyenda y la posible colisión de un meteorito en torno al año 400 de nuestra era. Cuanto más veo más pruebas encuentro que me convencen de que fue un meteorito que impactó en la meseta del Sirente lo que causó todos estos trágicos acontecimientos. No todo el mundo está de acuerdo con los argumentos científicos esgrimidos por esperanza. El experto en impactos astronómicos Christian Keber cree que la ausencia de anomalías magnéticas en el cráter principal podría explicarse fácilmente por la composición del meteorito. Hay meteoritos de piedra y meteoritos de hierro. Los meteoritos de hierro son muy duros y resistentes como un trozo de acero. Los meteoritos de piedra están formados por minerales y son porosos y de fácil fragmentación y pueden desintegrarse y erosionarse durante cientos de años por lo que la anomalía magnética también se dispersaría y no quedaría nada significante. Jens Ormo ha decidido volver a Sirente. No está de acuerdo con las nuevas teorías y rechaza la sugerencia de esperanza de dejar su investigación. No me preocupa estar equivocado siempre y cuando alguien me presente argumentos válidos que lo demuestren. Lo que yo digo tiene base científica. Los ataques personales no tienen nada que ver con la ciencia. Ormo ha estudiado los hallazgos de esperanza. Él cree que el perfil trazado del cráter es fascinante y que de hecho refuerza su teoría. Le recuerda a otros cráteres provocados por colisiones de meteoritos. Lo más interesante del corte transversal es que las capas de sedimento están así. Si lo comparamos con el cráter de Odessa en Estados Unidos se puede ver la misma acumulación de sedimentos. Y yo creo que eso a pesar de que esto lo ha hecho el equipo contrario aporta una de las mejores pruebas de que se trata de un cráter por impacto de meteorito. Jens Ormo ha reunido a su equipo de nuevo en Sirente. No están dispuestos a dejar la investigación. Quisieran perforar otra vez para encontrar más pistas que les lleven a demostrar que el cráter fue provocado por un meteorito. Pero la zona es un parque regional y las autoridades se inclinan a aceptar que es hora de dejar de investigar. Jens Ormo necesitará aliados si quiere seguir con esto y en Sechinaro se está tramando un plan para intentar solucionar este asunto. El alcalde ha invitado a algunos de los expertos mundiales en impactos astronómicos para que intenten resolver la polémica entre ellos Christian Keber. Estoy más a favor de pensar que se trata del impacto de un meteorito pero no estoy convencido al 100%. Uno de los astrónomos más importantes de Italia Andrea Carusi descubrir que hay un posible impacto astronómico tan cerca de mi casa es fascinante. Y Clark Chapman del Instituto Sudoeste de Investigación de Colorado. La ciencia es raramente un obvio sí o no. Hemos progresado investigando estas controversias y alcanzando conclusiones. El comité solicita a Jens Ormo que exponga sus motivos para continuar con la investigación científica. Hay materiales quemados y anomalías magnéticas que indican que hay posible material meteorítico. El comité está de acuerdo con Jens Ormo en que lo mejor es perforar de nuevo. La única prueba de un impacto que podría encontrarse estaría bajo el lago en el centro del cráter. Pero esta vez quieren perforar en el centro del cráter. Las autoridades del parque temen que esto pueda dañar al lago. Temen que si hay una cavidad de piedra caliza debajo, el lago podría desaguarse. Esto no es como una bañera. Esto no es como quitarle el tapón del desagüe para que se vaya el agua. El comité del alcalde envía un dossier de documentación a las autoridades del parque para su consideración. Para sorpresa y decepción del alcalde, su comité y Jens Ormo y su equipo, la solicitud es desestimada. No han convencido a los responsables del parque. Uno se pregunta por las razones. Creo que están desaprovechando una gran oportunidad. Es frustrante y estoy triste. Pero este no es el único trabajo que hago, así que no es lo más importante para mí. En el último minuto las autoridades ofrecen un acuerdo. Acceden a que se perfore en uno de los cráteres pequeños donde no se ponga en peligro la integridad del lago. el equipo elige el cráter con el mayor nivel de magnetismo. La decisión no alivia la frustración de Ormo. Va a ser como encontrar una pelota de baloncesto en un pabellón con un palo y los ojos vendados. A pesar de las reservas de Ormo, la perforación sigue adelante. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Colocan la perforadora en posición. Para Sechinaro este podría ser un gran día y el alcalde y su comité de expertos al completo están allí. Jens Ormo y Christian Keber deciden exactamente dónde perforar. Parece que hay dos focos y ambos están en la sección este. Si hay una estructura pequeña debería estar en un solo trozo. Para aumentar las opciones de encontrar pruebas del meteorito deciden perforar en dos lugares diferentes a una profundidad de 10 metros. Estamos buscando en una estructura de 20 metros de diámetro y con un agujero de 10 centímetros de diámetro dar con lo que estamos buscando de inmediato es ser muy optimista. La primera perforación llega a la piedra caliza a unos 10 metros. Conforme van saliendo las muestras las examinan rápidamente en busca de marcas fuera de lo común. Pero no hay nada. A menos que fuera un meteorito de piedra caliza creo que debemos seguir intentándolo. Christian Keber decide perforar en el centro del cráter. La geofísica ha tenido su oportunidad. Ahora es el turno de la intuición. Pero algo en las muestras llama la atención de Keber. Lo que veo es que esto está un poco más oscuro aquí, aquí y aquí. Esas pequeñas inclusiones podrían ser interesantes pero no sabremos lo que es hasta que hagamos un análisis químico. cualquier resto del meteorito podría ser diminuto. Christian Keber necesita llevar las muestras a su laboratorio en Austria para estudiarlas en el microscopio. Claro que me gustaría tener un trozo de meteorito en la mano pero todavía queda una esperanza. Ni siquiera hemos examinado las muestras que hemos extraído. Keber envía las muestras a Viena. Prepara las muestras que contienen esas pequeñas inclusiones más oscuras para buscar cualquier elemento metálico. Incluso los meteoritos de piedra contienen rastros de metal. Extraen trozos microscópicos de metal para que puedan ser examinados en el microscopio electrónico. Hay algunos granos blancos. Son ricos en metal e intentaré ver de qué están compuestos. El microscopio electrónico identifica los elementos químicos que componen cada grano. Se aumenta la imagen de esos granos para ver lo que hay dentro de ellos. Keber busca hierro y níquel. Una combinación de elementos químicos que indicará si este fragmento es de un meteorito. Lo que vemos aquí es que hay mucho hierro, algo de titanio, pero desgraciadamente no hay níquel, así que no es material extraterrestre. Este resultado es decepcionante, pero Keber no se rinde. Se pueden hacer más pruebas. Tenemos aún alguna probabilidad de encontrar algo, aunque creo que que a juzgar por lo que hemos visto hasta ahora, parece estar claro que no hemos perforado en el lugar adecuado. Yo creo que las probabilidades de que se trate del impacto de un meteorito son de más del 50%. Y Jens Ormo mantiene su teoría. Tengo que trabajar más duro. Intentaré que la perforación se haga en el cráter principal. Y seguro que ahí es donde encontramos fragmentos del meteorito, pero es como encontrar una aguja en un pajar. En el pueblo de Sechinaro, sus habitantes representan la reconstrucción del rito a la diosa Xichina que describe la leyenda. A pesar de la ausencia de pruebas de un meteorito, siguen demostrando un gran interés y entusiasmo por su historia. Pero la respuesta definitiva al misterio sigue siendo inalcanzable. de un meteorito de un meteorito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!